Alrededor de las 13 horas y 14 minutos, terremoto de magnitud 7.1. Ya todos saben lo que sucedió con el terremoto en México. Sismos que devastaron seis estados de nuestra república. Muchos perdieron todo lo que tenían. Yo llegué aquí, mi casa se me cayó. También se cayó la escuela. Pues sentía la tristeza, la soledad. Así como vi todo ese dolor, vi todos queriendo ayudar. Me acuerdo que me fui a mi casa a tratar de ayudar. Y luego, luego nos entró como, ¿qué hacemos? So we have this idea to create a Love Army, like a bridge between them and everybody else in the world that cares. Y en ese es cuando recibo la llamada de Juanpa. Me dice, ¿cómo ves si unimos fuerzas? Utilizo mis redes sociales y recaudemos el dinero que se necesita. Se sumaron tantas figuras públicas que de repente no se sabían ni siquiera de quién era Love Army. Y le dije a Juanpa, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Ya tenemos a Lana, ¿qué sigue? Yo había escuchado historias de terror de proyectos como este que al querer ayudar, pues terminan dañando más el tejido social. Se habían caído dos mil casas y nosotros teníamos capacidad de hacer cincuenta realmente. Todos descubrimos que Oculan tenía muchas personas que necesitaban ayuda. Les faltaba una cantidad de experiencia monstruosa. Nada más para empezar. Ese es el problema, que no tiene una relación contractual con nosotros. No tengo la menor idea en qué nos metimos, hago videos de YouTube. Todo eso empezó obviamente a resonar, que no teníamos idea de qué estábamos haciendo. Y los medios empezaron a levantar noticias. ¿Desde cuándo Juanpa Zurita iba a ser Superman para salvar a cincuenta o sesenta familias? La realidad ya era, se robaron el dinero. Pues aquí lo que más pegó fueron los periodistas en contra de Juanpa. Y a Juanpa lo crucificaron los medios. Me dio mucho miedo que la gente dejara de creer en el proyecto. Y después es ahí donde tú empiezas como a dudar. Tenemos que replicar las cosas buenas que se hacen. Ahí empezó todo este sueño. Porque es un sueño. Generalmente me enfoco en dar un gran primer paso. Sin saber cómo dar el segundo o el tercero. ¡Suscríbete al canal!